En el desarrollo de los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delito, personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes logró en las últimas horas la captura de una persona por el delito de abigeato. Gracias a la información de la ciudadanía, se tuvo conocimiento que un grupo de personas estarían dedicados al abigeato en las fincas aledañas al municipio de La Paz Cesar y los cuales habían salido con destino hacia el corregimiento Varas Blanca con el fin de hurtarse una vaca. Es por ello que el personal de la Estación de la Policía La Paz y funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal Sijín coordinan puestos de control en diferentes puntos estratégicos del municipio para lograr la verificación de la información obtenida. Es así que la patrulla policial observa a un ciudadano en motocicleta tipo zorro quien llevaba consigo un saco de diferentes tamaños, donde se le solicitó que se detuviera haciendo caso omiso. Inmediatamente se inició una persecución muy mínima donde unos metros más adelante se logra detener la motocicleta quien era conducida por Carlos Iván Matos Ramos, de 20 años de edad. Se le practica un registro a personas y posteriormente a la carga que transportaba, donde se pudo observar piel, patas, costillas y otras partes diferentes del bovino. Es de anotar que este sujeto manifestó que la vaca provenía de una finca que se encuentra después de la estación de servicio, donde se logró contactar con la señora Ana Karina, propietaria de la finca Villa Fabiola, y fue el sitio donde se produjo el sacrificio. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.